Adiós viejo amigo Debió vivir un poco más Yo pude acercarme a mi sueño Fue tan amado don Tomasino ¿Por qué soy tan temido Y usted tan amado? ¿Por qué No fue menos honorable? ¿Quería el bien? ¿Por qué me traicionó mi mente, mi corazón? ¿Por qué yo me condené? Juro Por la vida de mis hijos Dame una oportunidad de redimirme Y jamás Podría pecar Yo me espalio Malas noticias Dímelo tú No fue solo un mal movimiento bancario Son asesinos ¿Quién es? Enloquece Los controla a todos A Alto Velo A el arzobispo A otras personas más arriba A P3 tal vez Secreto desconocido Lo hacen todo ¿Me quieren a mí? Sí Contrató a un asesino profesional para matarte Siciliano No sé su nombre Dicen que nunca falla Nadie estará seguro Hasta el nuevo Papa peligra Pero tenemos tiempo Podemos evitarlo Lo intenté Intenté Evitar que todo esto llegara hasta aquí Pero no es posible No en este mundo Dame la orden No podrás volver atrás Eres como yo Bien Toda mi vida quise salir Quise a la familia Lejos No quiero salir Quiero el poder Para preservar a la familia Dame la orden ¿Está hecho? Ya no puedo hacerlo Bueno No importa Vincent sabe qué hacer Tranquilo Descansa Ya no pienses en eso No pienso en otra cosa Soy tu sangre Ordename lo que sea Olvida a mi hija Es el precio que pagas Por la vida que eliges Bien Bien Sobrino Es este momento Te llamarás Vincent Corleone Siéntate Don Vincenzo Don Corleone Don Vincenzo No Corleone No Corleone No Corleone No Corleone Gracias.